Muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se toma un nuevo vídeo, como podéis ver, de vuelta en Age of Empires 2 para continuar con las campañas de este maravilloso y de este mítico juego que estamos teniendo aquí en el canal y en particular para continuar con las campañas del primer DLC de ese Age of Empires 2 HD de Steam que no es otro que The Forgotten y para continuar, más aún, con la campaña número 5 de ese DLC que es la campaña de Francisco Orellana y El Dorado, ya sabéis, Francisco Orellana, ese conquistador español que está buscando esa ciudad hecha de oro por completo, conocida como El Dorado. Así que bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo chicos, muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla y sin más, vamos a darle caña, vamos a continuar con las aventuras del bueno de Orellana. Y bueno, habíamos completado la primera de las misiones llamada La Canela, en la que se nos explicaba un poquito el trasfondo de Francisco Orellana, se nos explicaba un poquito qué relación tenía con Gonzalo Pizarro y con otros exploradores y en esta segunda misión, llamada La Separación, me imagino que nos llevará a un momento de separación entre Pizarro y entre Orellana. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a darle caña, vamos a ello. Abril de 1541. Nuestros soldados invadieron hoy una pequeña aldea de las que están al pie de las montañas. Dona Orellana regresó al campamento con un prisionero, un tal Delicola. Logramos comunicarnos con este jefe nativo por medio de nuestros pajés incas. Dijo estar dispuesto a guiarnos a través de las profundidades de estas tierras y confirmó la existencia del país de La Canela junto con otras historias. Cuando se le preguntó sobre la ciudad de oro, Delicola informó que La Canela es una de las provincias que proveen de riqueza a El Dorado. Nos describió con gran entusiasmo esas regiones, casi con demasiado entusiasmo. Junio de 1541. Esta selva es inimaginablemente grande y creo que tanto y más que toda España y Nueva Castilla juntas. No obstante, hasta ahora el camino ha sido sorpresivamente llano. Las tierras de los incas no son, aún, propicias para el andar de los caballos. Aquí, en cambio, pareciera como si los árboles abrieron un gentil sendero a nuestro paso. Hemos oído ciertos relatos sobre un portugués llamado Alejo García. Dicen que desapareció en esta selva durante el transcurso de su expedición, que había partido desde el este. Algunos de los generales incas aliados a nosotros nos comentaron sobre el ataque que sufrieron en sus tierras del sur, liderado por un hombre de aspecto similar al nuestro. Es probable que dicho hombre fuera Alejo García. Delicola asegura que García aún sigue con vida o que quizás sea, en cambio, su hijo. Alejo García, si no me equivoco, además era portugués, creo, si no me equivoco. Septiembre de 1541. Cada día que pasa la situación nos empuja a depender en mayor medida de los aliados nativos. Todo el que encontramos demuestra tener gran talento para trabajar la madera. Son capaces de construir complejas empalizadas con admirable facilidad. Resulta ahora evidente que algunos de esos gigantescos árboles que descollan sobre la selva son en realidad atalayas o puestos de vigilancia. Desde donde estoy he divisado imponentes colinas de donde se apetece a salir humo y puede verse fuego a pasear a la distancia. Los árboles han de haber sido removidos por ellos para confirmar sus rutas. Después de todo, tal vez encontremos ese reino del oro. Bueno, vamos a ver. Nos van contando la historia a partir del diario que escribe, además, si no me equivoco, un sacerdote que viaja con Orellana. No me acuerdo ahora mismo cómo es apellida. Es que Aspar tiene un apellido, no me acuerdo bien. Pero bueno, es él el que va narrando la historia. Y bueno, tenemos tres objetivos. Gonzalo Pizarro debe sobrevivir. Francisco Orellana debe sobrevivir. Y Delícola debe sobrevivir. Pistas. Los conquistadores pueden resultar muy efectivos si empleas tácticas de ataque y retirada con ellos. Al estar tan lejos de España, los expedicionarios no pueden conseguir pólvora ni otras tecnologías europeas, por lo que dependes de tus aliados incas y su árbol tecnológico. O sea que jugamos con los incas. Ya entiendo. Vale. Ni bien cuentas con la madera suficiente para construir un muelle, hazlo. No desperdicies tiempo y madera construyendo otros edificios. En la edad feudal, el ejército más fuerte que podrás crear consiste en arqueros mejorados al máximo, en formación compacta. Aunque en el mapa no encontrarás mucho oro para arqueros, así que tendrás que hacer un uso inteligente de los recursos que dispongas. Los hombres de armas y el resto de espadachines son muy eficaces contra los guerreros águila y también útiles para destruir edificios. Si encuentras llamas, no las mates. Serán necesarias para completar una misión. Recuerda salvar la partida con frecuencia. Vale. Informe a tus exploradores. Los españoles, en azul, están llevando a cabo una expedición en lo profundo de la jungla y no tendrán, por lo tanto, acceso a tecnologías avanzadas. Estarás limitado a la edad feudal. Comienzas la expedición en el ángulo norte del mapa, el cual está dividido en dos por un río. El barco, en amarillo, se encuentra en la mitad oriental. Y Mará, en púrpura, y otras tres aldeas pacíficas, en verde, en la mitad occidental. Sin un bote, se te será imposible cruzar el río. Algunos nativos hostiles, en celeste, podrán aparecer desde cualquier dirección. Ojo, eh. Esta selva bien podría tener el tamaño de 10 españas. Encontrar el dorado no será tarea fácil. Pero lo lograremos. Bien vale la pena el sacrificio. Seremos más ricos que el mismísimo rey Carlos. Continuemos. Vale, pues. El rey de España era, como podéis ver, Carlos I. Ojo que Carlos... Francisco Orellana hablando en Inca, tú. O lo que se supone que es Inca, ¿no? Voy a dar un traguito de café, chicos, y empezamos. Muy bien. Encuentra el dorado, ¿vale? Objetivo principal. Tenemos por aquí a Adelícola, que tiene relativo, relativo, poco, eh... Poco ataque, poca vida y poca armadura. Tiene de todo... ¡Todo mal! Todo mal, todo mal. ¡Guau! Vale. Pues continuamos. Nativos hostiles, nativos amistosos, Imara, españoles, el barco, vale. Un montón de facciones. Cacique Nicaragua. Vale. Ese hombre del que han hablado, Alejo Garcías, si no me equivoco, era portugués. Era un explorador portugués. Si no me equivoco, eh. Puedo estar equivocado, que yo no soy de moderna. Ya os digo. Y todo esto, al final, aunque lo estemos jugando en un juego que se... Que se supone que es de medieval, como es hecho en Vampires 2, no deja de ser moderna. No se deja de ser el periodo moderno. Así que, bueno. El periodo moderno, evidentemente, para Europa. Para Europa. Porque los incas, evidentemente, no estaban en la etapa moderna. Esto es un monasterio. Vale, jaguares. All right. Continuamos. Los guardados, los guardados. Los guardados. Van a ser práctica habitual, los guardados. Oye, qué chulos los retratos de Orellana y de Gonzalo Pizarro, eh. Está muy guay. Vale. Mucha jungla, mucho acantilado. Me imagino que encontraremos el río dentro de poco. Por allí, son botes de unos nativos. Señores, hay que mantener los ojos bien abiertos. Nuestra intención es conquistar la aldea de un plumazo. Vale. El delícola este es que nos retrasa mucho. Hay aquí la aldea. Estoy convencido de que salgan virar si le damos una demostración de fuerza. Destruyamos sus torres de guardia. ¡Vale, una torre al carrer! ¡Vale, una torre al carrer! ¡Vale! ¡Vale! Vale, vamos a correr con estas torres de guardia. Al no tener nada de infantería ni nada de caballería, aunque fuera de cuerpo a cuerpo, no podemos hacer un daño superior a estas torres, que con los conquistadores es un poco inferior. Que me matan a delícola, tronco. ¡Vamos! Cacique Bicar... Bicarquirao, Bicarquirao. Suena portugués. Sin duda. Hemos perdido ahí un conquistador, es una tontería. ¡Nos rendimos! Por favor, perdónanos la vida. Reindirte fue una sabia decisión, Bicarquirao. No nos interesa tu aldea, nuestro objetivo es encontrar el dorado, el reino hecho de oro. Dinos cómo se encuentra y entonces perdonaremos tu vida y la de tu gente. Jamás habría oído hablar una palabra de ese tal el dorado. Gobierno solamente esta aldea, que como puedes ver es bastante humilde. No hay otro asentamiento en kilómetros y kilómetros a la redonda. Pero te ofrezco descansar aquí el tiempo que consideres necesario. Si se me permite el atrevimiento, don Pizarro, sugiero seguir el camino por el río. La exploración sería mucho más fácil y rápida en barco. Orellana con ideas brillantes. Bien pensado, se nota que eres mi pari... digo, mi pariual. Si eso, vayamos al bosque por los recursos necesarios para construir un barco. Habrá que llevar un aldeano para recolectar lo que encontremos. Vale. Ok, vamos a hacer un guardado. Y continuamos. Nos han dado un aldeano. Y tenemos que llevar el aldeano hasta el almacén. Así podrá traer la madera de regreso a la aldea. ¿Qué almacén? ¿Este de aquí? Tiene pinta que hay algo por aquí, pero bueno. Esperemos que no nos ataque nada... ...chungo, chungo, chungo. Porque... ¿Sabéis que aparecen soldados de la nada? En cuanto les dejas la mínima oportunidad... Vale, sí, esto parece el almacén. Chaco. He encontrado algo de madera y una carreta en el almacén. Desafortunadamente no había ninguna vela ni nada que podamos usar para impulsar un barco. Quizá haya sido robada por una de las tribus que habitan en las profundidades de la jungla. Vaya. Vaya. Recupera la vela robada. Cuando la encuentres, cárgala en tu carreta de mercancías y tráela de regreso. Pavo ahí tirando de la carreta. Claro, es que los incas... ...no les ponen caballo porque evidentemente en América no había... ...no había caballos. Los llevan desde... ...los llevan desde Europa. Los conquistadores. Es una de las especies que no existían en América. Y que trasladan allí los... ...los conquistadores, ¿no? Así que por ello la carreta de mercancías la lleva un señor. Aunque bueno, los pueblos que vivieran en América trabajarían con otros animales... ...más allá del caballo, ¿no? La llama. Por poner un ejemplo, yo que sé. Los bueyes, los bisontes. En caso de los nativos americanos. Del norte de América me refiero. Norte americanos. Es muy densa la jungla, ¿eh? Aquí parece haber una aldea. Vamos a hacer un vistazo. No sé para qué llevo a este hombre. Si es que puede ser que me lo fundan en cualquier momento. Mejor llevamos solo a los conquistadores. A no ser que haya necesidad de llevar a Delicola, ¿no? Por allí, esa es nuestra vela. Vale, aquí hay que traer la carreta de mercancías. Ya veo. Pues vamos a traerla. Vamos a poner esto en rápido. Es que normalmente se ponen en normal las misiones. Pero últimamente estoy yo jugando más en rápido por... No sé. Por sencilla razón de que así los vídeos a vosotros también se os hacen más ligeros. Que si duran una hora y media. No sé si me explico. Ojo cómo corre el de la carreta, ¿eh? ¡Ostras! ¡Madre mía! Esos gemelos, chaval. Están ahí funcionando. Ahí a muerte esos gemelos. Ni Usain Bolt. Vale. Coge la vela, compañero. Pero realmente el barco que utilizaron para navegar en el Amazonas probablemente no tuviera vela. Probablemente fuera de remo. Muy bien, ahora contamos todo lo necesario para construir un barco para ti. Ya podemos regresar a la aldea. Lo más probable es que fuera... Como os digo... Un barco de... Vamos, una barcaza de remo. Que remaran los propios conquistadores. Incluso los propios nativos. Te lo ruego, llévame contigo a España. A cambio de tu clemencia, ayudaré a los hombres a reponerse de las enfermedades y sanaré también tus heridas. Un fraile. Un fraile. Te lo ruego, llévame contigo a España. Pues complicado va a ser. Porque no voy rumbo a España, amigo. Voy rumbo al dorado. Que como veis, pues todos los indígenas le decían a Orellana que sí, que sí. Bueno, unos sí, otros no. Pero ya me entendéis. Le decían que sí, que sí y tal, pero... Simplemente querían que se metiera en la jungla y que se encontrara con los peligros que la jungla traía, ¿no? Que eran muchos, que eran muchos. Aparte de las tribus beligerantes, había otros muchos peligros allí. Ya tenemos los materiales que hacen falta. Podrías comenzar con la construcción de nuestro muelle. ¿Vale? Pues ya estaría este hombre ahí construyendo el muelle. Bueno. El mapa parece extenso también, pero son escenarios todos estos de Orellana. No me esperaba otra cosa, sinceramente. Barco de transporte. ¡Qué maravilla! El barco acaba de ser terminado. Y qué mejor nombre que con bautizar este lugar que el barco. Francisco, te he encontrado a nuestros mejores hombres. Joder, macho. Qué rápido va esto. Francisco, te he encomendado a nuestros mejores hombres. Ellos ya han abordado. Tu misión es ahora traerle regreso alimento para el resto de nosotros. Que la providencia sople hacia fructíferas tierras. Eso espero, Pizarro. Regresaremos en 12 días. Puedes confiar plenamente en nosotros. Oye, ¿podemos...? Dame un momento. ¿Podemos...? Vale, vale. No sabía que se podía. Sí. Dame alimento. Me hace gracia. Soy así de estúpido. Veo siempre el mismo paisaje. ¿Acaso hemos estado navegando en círculos? Puede ser. Puede ser, Orellana. La corriente es demasiado fuerte para navegar. Malgrita sea esta jungla. A que penas nos quedan unas pocas migajas que comer. A este paso mis hombres morirán de hambre en poco tiempo. ¿Cómo podríamos conseguir alimento para lo grueso de la expedición? Vale, me dan el barquito. El barquito. Vale, vamos a continuar. Es un escenario muy trabajadito, ¿no? Refleja muy bien el tránsito de Orellana por el río Amazonas. ¿Podría ser eso? Sí, lo son. Tambores de guerra. Nos estamos acercando a un asentamiento. Soldados, a prepararse para la batalla. Arremeteremos por sorpresa. Esa táctica ha funcionado de maravilla. Vale, no me dejan manejar a Orellana. Espero que no se haya bugueado. Una piragua. Espero que no se haya bugueado, ¿eh? Esto hay que decirlo. Vale. Aquí hay una aldea. Hemos llegado. Conquistaremos la aldea derrotando al ejército. Adelante. Bueno, tú me quitan monjes y de todo. Nada, nada, nada. Vamos a cargar. Además, no me han dado a Orellana. Por lo que entiendo que se ha bugueado. Me imagino que me lo dan para manejar también a Orellana. Vale, sí, ahora sí. Ahora sí. Es que si no... Es muy complicado. Es muy complicado porque... Joder. Orellana hace un daño extra que es muy importante. Tiene más salud. En fin, es un héroe. Uf. Muy justo ahí, ¿eh? Ahí está. Piqueros. Piqueros. Esperemos que no se buguee ahora aquí, ¿eh? Os lo digo. Porque no ha dicho nada cuando hemos llegado a la aldea. No ha dicho nada, ni ha activado nada. Es que es... Se queda... Se queda Bugetti con facilidad todo esto por, bueno. Porque no deja de ser un escenario creado. Entonces hay veces que se queda bastante Bugetti. Ahora. Había que desembarcar ahí. Vaya, hombre. Me equivoco todo el rato. Vale. Hemos llegado. Conquistaremos a la aldea derrotando a ese ejército. Al ataque. Vale. Derrota al ejército de Imara. Ah, va bien. Quedan algunas tropas. Digo, vale. No me la están dando. Está Bugetti. Pero no, no. Sí, sí. Es que quedan algunas tropas. De acuerdo, hemos sido vencidos, forasteros. Estoy dispuesto a negociar los términos de nuestra rendición. Estoy dispuesto a negociar los términos de nuestra rendición. Ordicina es justas. Mis aldeanos recolectarán para ti los recursos necesarios. Además, hay otras tres aldeas muy cerca de aquí. Son todas amigas nuestras. Visítalas si quieres averiguar más. Nos ponen al mando de la aldea. Vale. Quizás sea buena idea intentar un enfoque distinto y actuar una actitud pacífica al hacer contacto con esas aldeas. Tal vez resulte ser lo mejor para todos. Pues hombre, igual sí, Orellana, eh, compañero. Igual no sería mala idea, eh. Intentar ahí un enfoque un poquito más pacífico, compañero. Igual hasta... Igual hasta que sale bien. Vale, no podemos pasar de la aldea feudal, nos han dicho, ¿verdad? Sí. Vale. Vamos a sacar hombres de armas. Mejorar esto. Y un par de aldeanos más. Y vale, pues cogemos a los conquistadores y continuamos. Vamos a guardar partida y... Adelante. De momento, muy chulas las misiones de Orellana, eh. Aquí en... En Sudamérica. Vamos en la Amazonia. ¡Hola! ¡Choco, gorrilla! Saludos, cacique. Venimos en Son de Paz, desde el otro lado del Gran Agua. Y ahora necesitamos consejos para navegar este río. ¿Puedes compartir con nosotros tu conocimiento de la región? Ser bienvenidos, extraños. Yo poder ver que esas armaduras que tener ser mejores por mucho que en las nuestras. Haber una jabalina en el bosque que está al oeste de nuestra aldea. Tú traer jabalina viva hasta el centro urbano para que aldeanos cazar y entonces yo poder ayudar. Vale. Que hay que traerla viva, la jabalina. Aquí nos han dado unas llamas. Me hacen mucha gracia las llamas, tío. Minas de oro. Más llamas. Vaya, hombre. Me han capturado las llamas que mando para allá. Voy a dejarlas ahí. Nos han dicho que necesitaríamos llamas. O sea que... Vale, aquí hay otra aldea. Hola. Saludos, cacique. Venimos en son de paz desde el otro lado del Gran Agua. Y ahora necesitamos consejo para navegar este río. Lo mismo que le he dicho al otro. Yo lamentar, pero no tener tiempo para hablar. Tirú o enemiga poder atacar a nosotros en cualquier momento. Tus guerreros tener mejores armas. Tú poder derrotar a ellos. Campamento de ellos está en el norte. Si destruir el campamento, nosotros ayudar. Vale, pero es un poco racista que hagáis hablar así a los indígenas, por favor. No necesariamente tenían por qué hablar así. Muy dura esa torre, ¿eh? Vamos a buscar a la jabalina. Que me imagino que hay que irla atrayendo poco a poco. Hacia el pueblo de esta gente. Aquí lo que hay son llamas. Eso es lo que hay. Pero jabalinas... No mucho más. Atraya al jabalino al centro urbano o a la aldea. Aquí me dan un molino. Con un montón de alimento. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Otra aldea. Vale, saludos cacique, tal. A ver qué me pide este hombre. Saludos forasteros. Primero tú tener que ayudar. Bestias que montar, tener cuatro patas. Así que mover más rápido que nosotros. Alguien romper corral de nuestras llamas. Llamas escapar. Tú tener que traer de vuelta al corral doce llamas. Y reparar cerco. Si tú cumplís, yo ayudar con gusto. Llamas. Vale. Vale, aquí hay alguien que... Estos me habían quitado unas llamas. Así que vamos a por ellas. Vale. Llamas no tenía yo por aquí, ¿verdad? No. Yo diría que no. Por ahí van. Uno, dos, tres y cuatro. Y aquí tienen tres... Seis. Seis y cuatro, diez. Dos, doce. Vale. ¿Dónde las tiene? A ver si vamos a haber perdido las alpacas, tío. Vamos, las llamas. Ha sonado como que hemos conseguido algo por aquí, pero... Pero no ubico a las llamas ahora mismo, tío. Me parece lamentable estar buscando a las llamas. Oye, tío, que no las encuentro ya, las llamas. Os lo digo de verdad. Bueno, nada. Vamos a seguir explorando. Me imagino que encontraremos algunas llamas más adelante. Y torreones y todo. Bueno, tú, tienen aquí ciento y la madre de peña, ¿no? Muchísima gente, ¿no? Mucha gente trae a esta gente. Arqueros. Vamos a mejorar esto. Mucha gente. Mira, aquí hay dos llamas. Uy, viene ciento y la madre aquí. 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 Uff, son muchos, eh. Uy, viene ciento y la madre aquí. Mucha gente Nos movemos Muchísima gente aquí Contra el pobre Orellana Mucho guerrillero Hemos perdido ahí tontamente A varios conquistadores Peleando en una guerra Tonta, tonta, tonta ¿Dónde estará la jabalina de esta gente? Eso sí que es una buena pregunta Me trae loco No tengo ni idea No la veo por ningún lado Tío, a la jabalina De estos tipos Ni idea No lo sé Luego Vamos a mirar a ver si por aquí ¿Cuántas alpacas hay aquí? Tres Tres, seis Siete, ocho Nueve Diez Once Y doce Pues hay suficientes ahí Hay que reparar esto Y ya estaría Ah Esta es la jabalina Hombre Están aquí estos Uf, muy difícil va a ser Traer a la jabalina hasta allí Que misión más estúpida Y que difícil Tío Es imposible tío No te sigue O sea No te sigue Más allá de un punto No te sigue ¿Cómo se supone que tengo que hacer esto? Eh, chicos No tengo una idea Bueno Pues yo ya he entrado aquí en el poblado de esta gente Y lo dejado la jabalina La verdad es que me la he cargado O sea Si hace falta meter Cheat Para asaltarnos La misión Pues lo voy a meter Porque me parece Probablemente uno de los objetivos más estúpidos Que me han mandado a hacer nunca En Leecho en Paz Tío O sea que Pasando bastante gordo de lo de la jabalina Si no podemos hacerlo Voy a pasar bastante gordo del tema Más que nada Pero me parece una chorrada Me parece un chorradón Vale Aquí hay otra torre Y un montón de trabajadores Oye ¿Podéis dar alguna flecha? Por favor Dios ¡Qué inutilidad! ¡Oh! ¡Qué malos son los arqueros De la etapa feudal! ¡Oh Dios! Es que no me puedo creer Lo que acaba de pasar ¿Cómo pueden ser tan malos? Disparando ¡Qué barbaridad, tío! O sea Los han tenido delante Y no le daban ni una flecha a ninguno O sea Increíble Mira Más alpacas De eso no nos va a faltar Ya he hecho lo de las alpacas O sea que tampoco tiene mucho más misterio Creo que han salido Del Del centro urbano Así que nos lo vamos a cargar Ahora que no dispara No podemos cumplir con la tarea Que nos solicitó el cacique Ya nunca lograremos salir de esta selva ¿Me estás diciendo que por lo de la jabalina? ¿Me estás diciendo Que por lo de la jabalina Francisco de Orellana Se rendiría en la selva Noviembre de 1541 Tenía la sospecha de que Delígola nos defraudaría Y desafortunadamente no me equivocaba Abandonó nuestro campamento hace unas noches Gritando algo sobre derrotar a Pizarro Y salvar a su propia gente del aniquilamiento Seguramente haya oído de la conquista de los incas Y supuso equivocadamente que Gonzalo era Francisco Pizarro Y ya que mencioné a Gonzalo Hace poco hemos sido separados de él y sus hombres Por las fuertes corrientes Es así que aquí estamos A la deriva de nuestros dos barcos Con unos cuantos enfermos y otros cuantos moribundos En este sufocante río marchando Manchado de rojo Y la selva hacia donde levantemos la vista Ruego al señor que se apie de nosotros y nos libre O quizá deba orar Porque ilustre a Don Orellana Vale, no fue contenida Para los logros de Steam Por los cheats Por saltarme la misión Y bueno Sin más chicos Espero que os haya gustado muchísimo el capítulo A pesar de que el final haya sido tan abrupto Pero es que ese objetivo me parece Que era muy difícil de conseguir Y que iba a estar aquí yo dos horas Intentándolo de la jabalina Y es una pérdida de tiempo Así que sin más El siguiente capítulo nos llevará a conocer a las Amazonas Ese pueblo de mujeres del que nos han hablado Y del que se supone que se enfrentó Francisco Orellana Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Pediros humildemente que me dejéis un buen like Si os ha gustado Dislike si no os gustó Y suscribiros al canal Porque así no esperáis ningún vídeo Que sea de Age of Empires O de cualquier otra serie Cuidaos mucho Y nos vemos mañana Así que hasta la próxima ¡Chao!